Mi nombre es Tiffany Orsobian, me dicen Tifi, soy de Quilmes y bueno, hoy estoy acá para cumplir un sueño que tengo desde que nací básicamente, así que canten conmigo. Para Tiffany, el puntaje de Canta Conmigo ahora es ¡84! Pepe, chaque, pepe, chaque. Gracias, la verdad emocionante, emocionante. Señores, está llegando la última participante, la última que tiene la posibilidad de desbancar a los del podio. Si no, va a quedar clasificada automáticamente con 88, Trish. La chica que cantó Oye de Beyoncé la rompió. La rompe toda. Ojalá que nos parta la cabeza hoy también. Sí, ojalá. Hay que estar igual ahí, ¿eh? Sí. Te pasan cada cosa por la cabeza, los nervios, la familia también. Sí, y el sueño. Y el sueño. Y es lo más importante. Sí, todo. Qué lindo volverlos a ver otra vez. La verdad que es un sueño realmente estar acá. Ojalá algún día pueda estar donde están ustedes y que seamos colegas. Espero que nos sigamos viendo, obviamente, y que canten conmigo mucho más. Ahora que ya mi vida se encuentra normal. Que tengo en casa quien sueña con verme llegar Ahora ya no hay más color Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Que se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mano se hace trizar Y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mano se hace trizar Pero me acuerdo de ti Y se me descarra el alma Gracias Gracias